Les pido atención, vamos a bajar la voz para escuchar a nuestra querida canciller de la dignidad, Delcy Rodríguez, desde aquí, desde su programa, con el vaso dando. Tenemos a Delcy, Delcy, me copias, Delcy. Buenas noches, Diosdado. Un saludo al pueblo de Venezuela, ya nos encontramos en el aeropuerto para regresar al país. Bueno, aquí estamos, como acaban de ver, hace pocos minutos, culminó una reunión. Cuéntanos qué pasó hoy en la reunión de la OEA, por favor. Continuó la reunión de cancilleres de la OEA, que como tú bien sabes, provocó que Venezuela se retirase y denunciase la carta de esta organización. Está en curso un plan de intervención, y llegó el grupo de países, el llamado grupo CENG-15, llegó con su plan de intervención y de tutelaje a Venezuela, a buscar un consenso. Y el único consenso que resultó de esta reunión es que no hay consenso, porque frente a ese grupo de intervención, de respeto al derecho internacional, se impuso la voz moral y de respeto estricto a las normas internacionales del grupo Países del Alba y del Caripón. Fue una batalla política que evidenció la pugna entre dos modelos, entre el modelo hegemónico dirigido desde los centros de poder de los Estados Unidos, y el modelo que propugna el respeto a la soberanía y a la independencia de los países. Hoy hemos hecho seguimiento de lo que allí se ha dicho, y bueno, realmente es ese grupo intervencionista que llegó con sus mentiras, leyendo la lista de deseos de Julio Borges, que debe sentirse hoy profundamente frustrado, como se deben sentir los violentos que hoy desplegaron todas sus fuerzas de barbaridad, de odio y de intolerancia, para generar más violencia en Venezuela, deben sentirse profundamente frustrados de que la OEA no les dio el respaldo que ellos han estado buscando y que han estado pretendiendo. La lista de deseos de Almagro, la lista de deseos de Borges y de la oposición violenta fueron derrotados nuevamente, y fue derrotado por las posiciones dignas del Caricón y del Alba. Nosotros queremos además dar un anuncio, Dios dado, aprovecho este espacio tan importante, porque sabemos que tu programa es un programa de formación para nuestro pueblo, es un programa que moraliza a nuestro pueblo. Quiero en este espacio tan importante anunciar una instrucción que me ha dado el Jefe de Estado una vez que culminó esta reunión sin consenso. Me ha instruido a participar personalmente como canciller de Venezuela en la próxima Asamblea General que se realizará en Cancún, México. Allí llegaremos de marcha, llegaremos con los pueblos de Centroamérica, con los pueblos de América Latina y el Caribe, a defender a Venezuela, a ratificar el retiro de Venezuela de esta organización, justamente por esas pretensiones intervencionistas que un grupo de países que no cuenta con el apoyo de la mayoría de nuestra región, pretenden imponer sobre Venezuela. Allí llegaremos, Dios dado, bueno, de la mano de los pueblos, como debe ser, a defender a Venezuela. Hoy ha sido un gran fracaso para este gran grupo intervencionista, y nosotros también llegaremos a Cancún a defender los derechos legítimos de Venezuela. ¡Qué bueno, Delsi! Nos sentimos profundamente orgullosos de que tú seas la canciller de Venezuela, que has estado defendiendo nuestra patria ante estos cancilleres y jefes de Estado intervencionistas, imperialistas, la callos del imperio, que la dignidad de nuestro pueblo está allí, entera, íntegra. Somos bolivarianos, somos chavistas, y nada ni nadie nos hará arrodillar ante el imperialismo. Ahora, Delsi, preguntarte para nuestro pueblo, ahí en la reunión del día de hoy, ellos esperaban sancionar a Venezuela, ellos esperaban intervenir a Venezuela, ¿cuál es el paso luego de esta reunión de México, por favor? Ellos traían para hoy una receta de intervención, como tú bien sabes, atendiendo los pedidos expresos, los deseos intervencionistas, apátridas, contra intereses nacionales de parte de Julio Borges y la oposición violenta. Era lo que ellos habían pedido. Hoy enloquecieron, incluso, hay que decírselo y señalárselo así a nuestro pueblo, pretendían detener el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el pueblo mayoritario de Venezuela nuevamente da elecciones, porque nuestro pueblo, frente a la opción violenta, que es lo único que ofrece la oposición, da la opción de la democracia, de las jornadas electorales. Está nuestro pueblo registrándose e inscribiendo, postulando sus candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente. Es la salida política, lo que ha dicho el presidente Maduro, es el gran llamado al diálogo nacional, a un diálogo sabio por la paz, por la soberanía de Venezuela. Bueno, fueron derrotados en su desesperación porque se detuviera el proceso constituyente, lo cual, de por sí, es una barbaridad y una grosería que se pretenda interferir en los asuntos internos, los procesos internos de un país soberano como Venezuela. Pero en su locura, nuevamente y en su desesperación, han salido derrotados. Y nosotros llegaremos a Cancún con esta misma posición de dignidad de los países del Alba, de los países de Caricón, respetuosos de la soberanía y respetuosos de la independencia de nuestra patria. No solamente se fijó una posición sobre Venezuela, los países que hoy defendieron el principio de no intervención y autodeterminación, lo hicieron también en nombre del derecho internacional y lo hicieron en nombre de sus propios procesos históricos y de los lazos históricos que nos vinculan como la patria grande. Bueno, Delcy, muchísimas gracias. Venezuela te agradece todo tu esfuerzo, te agradece estas extraordinarias noticias para nuestro país. No pueden en Venezuela, no pueden en la OEA, no pueden en la ONU. Venezuela se levanta ante el mundo como ejemplo de una revolución de liberación de los pueblos. ¡Que viva la patria de Bolívar y de Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Mira, ve!